conozcamos la interfaz de youtube y sus diferentes partes y herramientas cuenta con dos menús principales a izquierda y derecha con un buscador en la parte central acceso a las acciones básicas esenciales y además nos muestra una serie de vídeos recomendados estas recomendaciones se irán ajustando las tendencias más buscadas por el usuario aunque la primera vez que accedemos nos sugiere alguno de los vídeos más visitados comencemos por inspeccionar las opciones del menú de la izquierda en la página principal de youtube en este fragmento encontraremos un acceso directo para volver a la página principal en caso de que nos encontremos navegando en otros apartados en segundo lugar un acceso a las tendencias del momento donde encontraremos los vídeos más vistos o los canales con mayor número de visitas justo debajo podremos acceder a la lista de vídeos de los canales a los que nos hayamos suscrito en la biblioteca aparecerán los vídeos que hayamos agregado a la lista de favoritos o las listas de reproducción creadas en la pestaña historial aparecerán aquellos vídeos que ya hemos visto además dentro de esta sección con el objetivo de simplificar la tarea de encontrar un vídeo del historial podremos filtrarlos por búsqueda por reproducciones por comentarios realizados o incluso por la participación en los chats durante retransmisiones más abajo encontraremos los canales a los que nos hemos suscrito y por último el apartado más de youtube donde podremos acceder al servicio premium y otros accesos directos a contenidos de interés según la temática de este último apartado podemos destacar también el acceso directo a la configuración de la cuenta de google sigamos explorando las diferentes opciones que nos ofrece la página de youtube como hemos mencionado en la parte central nos aparece la barra de búsqueda donde podremos buscar vídeos utilizando palabras clave por ejemplo si escribimos universidad pablo de olavide nos sugiere una serie de opciones para concretar la búsqueda podemos seleccionar una de ellas o utilizar directamente este botón en forma de lupa para iniciar la búsqueda el resultado de la búsqueda corresponde a los vídeos más relevantes para las palabras claves que hemos buscado pero podríamos cambiar el criterio de búsqueda utilizando este filtro ahora mismo nos aparecen ordenados por relevancia pero si por ejemplo quisiéramos localizar los vídeos subidos por la universidad pablo de olavide este mes filtraríamos por fecha de subida nos faltarían por explorar las opciones que se muestran en el menú de la parte superior izquierda en primer lugar tenemos este icono que nos permite subir vídeo o comenzar una retransmisión en directo si quieres saber cómo crear un canal o un vídeo que recomendamos que veas el tutorial dedicado a ello que encontrarás en upo tv a su derecha tenemos un panel de las diferentes aplicaciones con las que cuenta youtube youtube tv es un servicio de pago para ver series y películas youtube music donde se muestran las novedades en el ámbito musical conciertos en vivo y otros recursos youtube kit con contenido específicamente diseñado para niños y niñas youtube creator que contiene recursos interesantes para aprender a manejar y gestionar tu canal de youtube a través de cursos o lecciones y youtube artistas destinado a músicos que quieren publicitar su contenido a la derecha del panel de aplicaciones encontraremos la campana de notificaciones desde donde veremos por ejemplo las novedades sobre la subida de nuevos vídeos de aquellos canales a los que estamos suscritos o a la actividad de nuestro propio canal y finalmente a la derecha haciendo clic sobre el avatar de nuestra cuenta accedemos a este menú aquí tenemos un acceso a la opción de crear un canal que nos aparecerá la primera vez que entremos con nuestro usuario y si todavía no hemos creado uno también nos permitiría acceder a youtube estudio donde podríamos ver las estadísticas de nuestro canal el flujo de visitas o de actividad más abajo podríamos cambiar de una cuenta a otra si disponemos de más de una cuenta de gmail o finalmente podríamos utilizar este botón para cerrar la sesión en el segundo bloque de opciones nos aparecen algunos botones para la modificación de la estética de la página de youtube y lo más importante de nuevo el acceso a la configuración del canal al entrar en la configuración accedemos a un submenú con diferentes pestañas veamos las opciones principales a tener en cuenta además de la pestaña cuenta tenemos acceso a las notificaciones desde aquí puedes escoger qué tipo de notificaciones quieres recibir por ejemplo las notificaciones relacionadas con tus suscripciones o de la actividad de tu canal también puedes decidir si quieres que estas notificaciones te lleguen por correo electrónico de la sección reproducción y rendimiento es recomendable activar la opción mostrar siempre los subtítulos y por último la pestaña privacidad te permite mantener privadas tus listas de reproducción y suscripciones ahora ya conoces la apariencia de la página principal de youtube y cómo navegar por sus diferentes opciones